¡Suscríbete! 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 te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, Él te cubrirá, oh maravilloso, oh aquí estamos, aquí estás Jesús, con el corazón dispuesto a ti, en tus manos yo me entrego, con anhelo de agradarte solo a ti, aquí estoy, declaralo, aquí estamos, con el corazón dispuesto, en tus manos yo me entrego, con el anhelo, solo a ti, aquí estoy, Jesús, con el corazón dispuesto a ti, en tus manos yo me entrego, con anhelo de agradarte solo a ti, aquí estoy, Jesús, con anhelo de agradarte solo a ti, en tus manos yo me entrego, con el corazón dispuesto a ti, aquí estoy, Jesús, con el corazón dispuesto a ti, en tus manos, en tus manos, en tus manos, en tu mano, mi pelo de agradarte solo a ti, levanta tus manos un momento, y dile Dios en tu abrigo yo, en tu abrigo yo habito, oh altísimo, tú has sido mi esperanza y mi fuerza, del cazador tú me has librado, y de la peste destructora, con tus manos, 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 con tu abrigo yo habito, oh altísimo, dígaselo, tú has sido mi esperanza y mi fuerza, aleluya, con tu abrigo yo, en tu abrigo yo, en tu abrigo yo habito, oh altísimo, Levanta tus manos y les pido mi esperanza y mi fuerza Del cazador tú me has librado y de la peste destructora A tu más me has cubierto debajo de tus alas Aquí estoy, dile Aquí estoy I'm here, oh Jesus Con el corazón dispuesto With my heart En tus manos In your hand Oh, me entrego Jesús Con el pelo de agradarte solo a ti Cuando le decimos eso al Señor Aquí estoy Esos Con el corazón dispuesto para ti En tus manos Yo me entrego, dile Yo me entrego Como tú, grabarte solo a ti Toda la congregación, dile Aquí estoy, dígale Jesús Con el corazón dispuesto para ti En tus manos, yo me entrego, en tus manos, yo me entrego Para ti, en tus manos, yo me entrego, mi único anhelo es agradarte, mi único anhelo es agradarte, un anhelo de agradarte, solo a ti Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Mia estoy, aquí estoy embarrassed, dispuesto para ti Para ti, dijo mi único anhelo, yo me entrego, mi único cara, estoy dispuesto para ti. Yo me entrego, Señor, con el corazón dispuesto para ti En tus manos, yo me entrego, Señor, aleluya, aleluya, con el corazón dispuesto para ti Solo a ti, en tus manos Yo me entrego, anhelo de agradarte Solo a ti, Cristo A mi Lord, Jesús dile con el corazón En tus manos yo me entrego, aleluya, aleluya